Hace un par de meses se presentó en Santoña, en la Casa de Cultura, una novela de la que vamos a hablar esta noche. Porque nos quedamos con ganas, nos apetecía charlar y tener la oportunidad de tener al autor por aquí con nosotros. Es cántabro, pero ahora mismo vive fuera de Cantabria y hemos aprovechado su vuelta a Cantabria para charlar con él. Así que saludamos a Héctor Peña Manterola, que es el autor de esta novela, de Mimo. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por guardarnos la cita, que yo recuerdo cuando fue la presentación en Santoña, intentamos cuadrar agendas, no fue posible, me dijiste, yo cuando vuelva a la zona, cuando vuelva a la tierruca, paso por Laredo por la tele. Nada más que siempre es un gusto venir, sobre todo Laredo, con la inmensa playa, y me ha quedado, bueno, antes se hacía un buen día, estamos bien, estamos bien. Estamos a gusto. Mimo, vamos a hablar un poco de Mimo y luego de ti en general, pero Mimo es una novela que se ubica en Santoña y en el carnaval de Santoña, además. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué en Santoña? Cuando enfoqué la novela quería hablar de un asino en serie, la verdad. Puedes querer hablar de víctimas, de un tema filosófico, no, no, yo quería hablar de un asino en serie. Esto es un thriller. Es un thriller, es un thriller de terror. Es un dato importante porque hay escenas violentas, escenas muy violentas. A mí me encanta este género. Pues muy violentas. Pero bueno, Mimo nació, y es importante el antecedente, primero como un rato corto, que yo publiqué internet cuando estaba empezando, y tuvo un cierto éxito. Luego como un cuento, que envía una antología y ganó, o sea, no era un certamen, pero ganó, fue publicado. Y es que la historia tenía fuerza, y que volvéis a ir hablando del asino en serie, desde otro punto de vista. Al final, pues soy cántabro, ya sabes que la cabra tira pa'l monte, nunca mejor dicho, aunque uno esté lejos, y un ejemplo, pues es el haber venido y cosas. Y dije, bueno, es que el Carnaval de Santoña es algo tan cántabro, que es un lugar perfecto pa' un asesinato. A mí me gusta mucho coger cosas bonitas, que la gente disfruta con ellas, esa escena bucólica, pum, y darle un mazazo. Así que una de las primeras escenas fuertes, de hecho es el tercer, no hay capítulos al uso, pero es el tercer capítulo, sin contar el prólogo, transcurre en el Carnaval de Santoña. Y es lo que lanza la trama a un nivel ya más violento, lo que empieza a mover a los personajes, y es algo que a la gente de Santoña le llama mucho la atención. Desde aquí un abrazo inmenso, porque lo han recibido con un... Tuviste muy buena acogida en la presentación en Santoña, ¿no? Además no solo en la presentación, después a posteriori, lo propio Casa de Cultura, el Club de Lectura, acogieron mismo como libro, lo comentaron, luego yo no pude estar, porque estaba fuera del país. Espero que les gustase, aunque he recibido comentarios positivos, pero sí, sí, estoy muy contento con ellos. Un poco, hombre, la novela no se puede desgranar, evidentemente, y es un thriller de terror, como tú muy bien has dicho, con sangre y vísceras, pero hay un capítulo, hay un cadáver que aparece en Santoña. Mejor dicho, hay una persona a la que asesinan en Santoña en pleno Carnaval. Qué buen matiz acabas de dar. Hay una persona a la que asesinan en Santoña en pleno Carnaval. Luego, posteriormente, se tendrá en cuenta ese cadáver en otras escenas, porque la novela tiene una estructura fuera de lo habitual, en vez de ser una estructura lineal de capítulos, o una novela que ocurren dos semanas y que ves a los policías o investigadores, no, no, esta novela transcurre a lo largo del 2023, y en lo que concierne a Santoña, es un capítulo que luego va a tener sus ramificaciones, en el cual seguimos a la víctima, una víctima que nos ha sido introducida de forma tangencial en el capítulo previo, a través de los ojos, de otro personaje. Pero entre capítulos, y esto es un recurso que a mí me gusta, que utilizan algunos otros autores, como King o Gomez Jurado, he ido introduciendo recortes de prensa, micro relatos que tienen una importancia en la historia, incluso pequeños cuentos, informes policiales, informes psiquiátricos, y en el caso del asesinato de Santoña, luego va a tener el eco en cómo afecta a otros personajes, a raíz de esto, a raíz de ir, sí, ahora tenemos el asesinato, tenemos a este chico, se llama Tomás Sanjurjo, aparece en la contracubierta, al cual han asesinado, nosotros vemos cómo la asesinan, ya marca una zona en la que lleva el este, es el nivel, a partir de aquí subimos, pero luego vemos la parte de lo que es simplemente el análisis del cadáver, y lo que se hace con ese cadáver, es lo que hace la asesinó con ese cadáver y con sus familiares. Hay un poco, en esta novela hay un poquito de misterio, de misterio del de, no sé ese ruido de dónde viene, ese tipo de misterio, de misterio de hay un asesino y hay que buscarle, eso también. Exactamente, yo diría que un 55-60% de la novela hasta alcanzar ese tramo en la lectura, son 150.000 palabras, que los escritores lo contamos en palabras. ¿No contáis en páginas? No, porque eso luego depende de la editorial, al final una editorial dice, bueno, pues lo voy a estructurar de esta manera, este tipo de letras, no, no, se cuenta en palabras, que además es como lo piden las editoriales, pero bueno. Lo que es la mitad del libro, que en este caso son unas 580 y algo, pues ponen unas casas, alrededor de las 300, ya vas a saber prácticamente quién es el asesino. El primer misterio es quién es, pero en el trayecto, en su búsqueda, porque la trama policíaca se lleva en segundo plano, son los propios familiares de las víctimas los que se van uniendo, van haciendo sus elucubraciones, y bueno, ahí intentan dar con ese asesino, al cual luego vamos viendo poco a poco, no queda muy claro quién es ni qué es, eso se va a resolver. El problema es que cuando hemos llegado a ese punto, y vale, ya lo sé, ¿qué hago ahora? Entramos en la parte del thriller, la cosa es, ¿por qué ha ocurrido esto? Y hay una serie de misterios que van avanzando en paralelo y que luego se van concadenando hasta llegar a lo que es el PIMAS de la obra. Oye, ¿por qué eliges una estructura que no es la habitual y que es complicada? O a mí, por lo menos, me parece que escribirla tiene que ser muy complicada, escribirla a través de esa estructura, porque no escoges lo que parecería más sencillo, ¿no? O sea, aparece un cadáver, viene un policía, dos o siete, investigan los testigos, ta, 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 y los días pasan y las cosas se resuelven. Porque cuando enfoqué la obra, y sé que suena súper raro, ¿no? Pero no la enfoqué como una novela negra al uso, porque al final, bueno, yo tengo varios conocidos, entre ellos uno en la Asociación de Ciencia y Ficción de País Vasco, y yo estaba comentando mis primeras ideas, estábamos hablando y me dice, ¿no puedes hacer una novela al uso? Porque todas son iguales, las novelas negras, tal, y digo, bueno, yo leo muchas, las hay parecidas, que sigue una estructura, las hay que no, que está muy bien también, o las hay, bueno, las que lo siguen, que también está muy bien, ¿no? Pero yo quería escribir una novela que fuese más una novela de terror. Al final, quería dar una novela de terror, pero sin un matí de terror, porque al final la ciencia ficción, la fantasía en España, eso, como que la gente dice, no, no, esto no me gusta, y dije, bueno, voy a eliminar esos aspectos. Pero a la hora de hacerlo vi que para que fuese creíble, tenías que tener una implicación social tan fuerte, por las cosas, por los crímenes que comete el adhesino y por su personalidad, que hay que elegir, o sea, para poder mostrarlo todo sin hacer capítulos y tener 50.000 personajes como en Cabárteno, la forma era ir añadiendo opiniones de la sociedad, pues un plató, con unos tertulianes que opinan una cosa, entrevistas a vecinos, ir añadiendo esa cara B de lo que está pasando alrededor de los hechos principales, para que cuando el lector finalice el libro, aparte de tener un cuerpo un poco extraño, sepa todo lo que ha ocurrido, que al final ha ocurrido en su cabeza, tú le has dado unos pequeños inputs que él ha ido ordenando tranquilamente para poder hacerlo, a la vez que para poder meter la información policíaca y para jugar con el lector, porque hay veces que yo he utilizado el microrelato, la primera vez que lo he visto, bueno, que pinta esto, pero en el caso de San Antonio, entonces de repente tienes un crimen y la siguiente vez que ves el microrelato te esperas el crimen, y puede ocurrir o no, también es ese juego para ir haciendo que el lector... O sea, juegas un poco con los que estamos leyendo también. Sí. ¿Cómo empiezas tú a escribir? Tú empiezas con Cabárceno, ¿no? Yo primero había trabajado un par de novelas independientes, en una etapa... Yo es que estuve en Cantabria, bueno, yo soy cántaro, como he dicho, me fui a vivir a Madrid, volví a Cantabria, volví a Cantabria, volví a Cantabria, y luego me fui a vivir a Madrid y ahí sigo, ¿no? Bueno, no, 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 no. Un partido de ping-pong. No, 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 yo trabajé variándome las independientes, algunas que no están publicadas, y ya con Cabárceno recibí lo que hay de una editorial, hablamos con otra obra que no salió, porque me dijo, ¿qué ideas tiene? Pues estoy trabajando en esto y les gustó, y ha sido un poco el ir experimentando y levantando. Cabárceno lo escribí la vez que Mimo, pero Mimo lo he reescrito varias veces, simplemente pues cuestión de veteranía, ¿no? Vas aprendiendo. Pero yo siempre, incluso las obras que trato ahora, y hay obras que siguen más documentaciones, hay que estar años simplemente leyendo libros, atando cabos, ¿no? Parto de tres componentes. Lo primero es la idea, una idea reveladora, que estás en un lugar concreto y de repente haces ¡pum!, se enciende la bombilla. ¿Las ideas llegan así? Sí, sí, las ideas llegan. Las ideas llegan que nos vamos a tomar un café, estás hablando conmigo y con mi compañero, y de repente, mientras me escuchas, dices ¡pum!, tengo un día. Exactamente, pero igual es un estímulo que muchas veces es imperceptible, ¿no? Ocurre en la calle, o te has ido de viaje a un lugar y de repente dices, ¡pues, ya, qué ambiente, esto! Y lo tienes. Pero eso solo es una bombilla, ¿no? Que se puede fundir si no la mantienes conectada a la corriente. Lo siguiente es una escena. Yo creo que ya el cerebro empieza a trabajar en su cara oscura y de repente te va mandando señales, oye, trabaja un poco más. Lo siguiente es una escena. Tienes una imagen clara que tú estás viendo, como te veo a ti, no exactamente tan bien, pero bueno. Tienes una escena que visualizas. Mira, a ver, como me ves que de repente vas a ver degollada, no estoy viendo. No, no, no. Tienes la idea, tienes esa escena, y lo tercero es unirlo, darle un significado, ¿no? O sea, a ver, voy a hablar de esto. Al final para escribir, puedes escribir partiendo de lo de fuera o partiendo de lo de dentro. Partiendo de lo de fuera, pues tú escribes un thriller, dices, bueno, voy a prender un policía, voy a construir, es decir, unos personajes con lo que puedo palpar. Escribir hacia adentro es mirarte lo que hay dentro de ti y construir esa historia, ¿no? Eso es una decisión que tomo después de tener estos tres factores. O hay veces que esa decisión va implícito en alguno de ellos, ya sabes, del tema al que quieres hablar. Es muy complejo. Al final es como que es una alquimia rara. Mimo surge hace muchísimo tiempo, pero el mimo que yo me voy a leer es el mimo muy madurado. O sea, es una novela muy madurada, muy trabajada. Sí, sí, sí. Pero al final las historias, no sé si fue Borges el que lo dijo, una historia nunca la terminan, la abandonas. Y en este caso, si yo si lo voy a coger, lo volvería a trabajar, y dentro de cinco años otra vez. Mimo es una novela que he trabajado varias veces como novela, que ya había estado en la cara B como cuento y como relato, pero ¿qué ha seguido evolucionando con el tiempo? Pero partiendo de elementos externos, que por norma general no es una historia que haya mirado hacia adentro, partiendo de elementos externos, porque al final yo lo que quería hablar era de ese asesino, pero no por decir, bueno, voy a poner un personaje que mate, pero quería hablar de unos temas muy concretos. Principalmente, y no es ningún spoiler, y odio los spoilers, dicen en un libro no hay spoiler, bueno ya, si buscas una novela del siglo XIX igual no, pero si buscas una novela del siglo XIX igual no, pero si buscas una que ha salido ayer. Yo lo que quería hablar era de la pérdida, es la teoría de la caja de Pandora, si alguien, o sea, lo inevitable, pues te puede atropellar, es un saldo, es un familiar, las cosas terribles nos pasan, siempre pensamos, a mí no me va a pasar, pero ocurre. Y la novela va de cuando esas cosas les ocurren a unos personajes, cómo se enfrentan a ellos, por qué proceso, ese dolor, esa pérdida, por qué proceso, qué proceso traviesan hasta llegar a una sanación, y luego cómo se vengan o no del culpable. En este caso hay un culpable, es una novela con un villano, ya está, es el concepto bien contra el mal, que es muy infantil, tratado de una forma mucho más escéptica y oscura. Bueno, y hay un villano que, a mí me parece que las novelas nos dan la oportunidad, muchas veces, de tener una explicación a cosas que a veces en la realidad no ocurren, quiero decir, en la realidad a veces ocurren crímenes, nunca se atrapa al culpable, o el culpable se suicida y nunca sabemos por qué lo ha hecho, la novela por lo menos nos da la explicación, nos cierra un poco el círculo en ese sentido. Sí, se podría haber escrito una novela de ese estilo, porque a mí es algo que me parece, yo cuando pienso muchas veces, pues esos padres, ese dolor que casi te lo transmiten al otro lado del televisor, es que es horrible si estuviera en esa situación, yo no quería tratar eso, porque yo quería escribir, o sea, quería definir bien quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, algunos temas que hay sí que no puedo entrar a decir nada, porque tiene la gracia al final de la obra y ciertos capítulos, pero quería que quedase claro y que el lector pensase, bueno, o si lo estuviese leyendo y dijese, Dios mío, qué barbaridad, pero y si, el pero y si ese fantástico, las ideas, y si ocurriese, y si hubiese alguien así, si fuese mi vecino... Se le coge, los escritores cogeis cariño a los personajes, ¿no? Depende de la obra. ¿Se le coge cariño a un culpable? Muchas veces más que al protagonista, por ejemplo, y voy a retratar un poco el tiempo, cuando escribí Cavarillo no tenía cariño a ningún personaje, quería escribir la novela, o sea, era plot driving, o sea, la trama gobernaba sobre los personajes, es algo que ahora mismo, pues seguramente no harían otro tipo de obras, pero esa obra, su idiosincrasia, y no me gustaba ningún personaje, estaban ahí para hacer su papel y morir, ya está, eran útiles hasta que dejaban de serlo. Me había enviado como un juego de tronos. En el caso de Mimo, las primeras versiones eran eso, eran personajes útiles y un villano. Al final, con la reescritura les fui cogiendo algo más de cariño, les fui trabajando, pero como son elementos que he cogido desde fuera, no les he cogido cariño. Si fuese una novela que he escrito partiendo del corazón, a la hora de decir, pues bueno, voy a coger elementos de mi vida, y lo voy a, en todas las novelas y elementos de la vida, ¿no? Pero los voy a personificar a la hora de trabajarlos, sí que les hubiera tenido más cariño y hubiera tenido más cuidado con ellos. Pero en este caso, casi tengo más cariño al villano que a los protagonistas. ¡Wow! Esto se coge con muchas pintas, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, todo con matices, evidentemente. ¿Cuánto hay de investigación en una novela? ¿Cuánto tiempo de trabajo hay escribiendo y cuánto tiempo de trabajo hay empapándome de cosas que necesito para escribirlo bien? Si la novela, por ejemplo, estoy trabajando en una novela que es un tecno-thriller, es una novela que es un thriller, es actual, y trabaja temas de ciencia y ficción. No, no, es más posterior en el tiempo. Es un evento, pues, una institución y lo estamos trabajando. Es ahí el tiempo de investigación, son más de dos años, porque hay que tratar muchos temas científicos complejos más historiográficos. Yo soy historiador de carrera, solo de carrera, y al final ya sabes dónde buscar, ¿no? Pero eso lleva muchísimo tiempo, porque si pones algo, siempre puede haber algo que está mal y no pasa nada, sobre todo cuando tocas el tema más de ciencia y ficción. O cuando tú inicias una licencia narrativa. Ahí, pues, dos años, tres, solo leyendo y anotando, porque la vida siempre se pone entre medias. En un caso de novela de terror, como mismo, mucho menos. Al final, como no es una novela policía que al uso, donde tenga el policía que seguir una investigación concreta, un proceso forense, esa parte me la he ahorrado. Es más, o sea, lo más importante en este caso es la parte casi sentimental de un personaje. Cómo le llevan los sentimientos, ese caballo que va contra todo y al final dices, bueno, me voy a focalizar en esto. Lo demás es simplemente, pues, no cometer errores de, pues, hay una persona que está colgada y se está desangrando, pero ya va muerto, la sangre está coagulada, no podría pasar esto. Ese tipo de errores menores que a veces ocurren, por supuesto. En este caso, lo que fue mucho menos, fue mucho menos el tiempo de documentación. ¿Qué te dijeron las personas a las que les confiaste Mimo cuando lo escribiste? Si es que se lo confiaste a alguien. Yo soy muy celoso en ese sentido, no tengo muchos lectores cero. No tienes lectores cero. Tengo alguno, tengo alguno que me ayuda a localizar erratas o este tipo de fallos que a veces me dejo llevar por la moción al escribir y los puedo cometer. Y, no, el mayor comentario fue, es bestia, es dura, pero tiene ese morbo que intenta seguir leyendo porque no es lo habitual. Yo intento salirme de lo habitual aunque a veces caiga en ello. Luego ya cuando lo leyó el editor adjunto, que es el que hace, bueno, correcciones de estilo, etcétera, es una persona imperturbable, ¿no? Pero me dijo, bueno, hay una escena muy concreta que me ha dado mal rollo. Esto podría tener, podría quejarse algún lector. Y dije, bueno, es claro que podrían quejarse. Ya se han quejado de cavarse. Al final no hay nada tan loco o tan oscuro, ¿no? Para decirlo. Pero los comentarios siempre han sido, bueno, está bien, engancha mucho, es divertida porque manejo el humor negro. O sea, más allá de la alta literatura, de crear esa belleza con palabras, aunque hay alguna expresión que, por supuesto, descripción, utilizo mucho el humor, este contrapeso entre... Me estás contando algo... ¿Usa es el humor negro? Sí, sí, sí. Me encanta el humor negro. Sí, sí, es la forma de que hice ese sentimiento culpable, decir, no, le están destripando, pero qué gracioso, ¿no? Porque son palabras. El humor negro es quitarle peso a la vida, pero entiendo que a uno le tiene que gustar, si no... Puede ser de mal gusto. Puede ser de mal gusto. Hay que tener un poco como escritor, hay una cierta responsabilidad, pero al final es arte, hasta cierto punto. Ahora, ¿en qué estás trabajando? Es que esto a mí me parece, esta pregunta que la hacemos siempre, me parece terriblemente cruel, porque uno tarda mucho en escribir una novela, ya no solo en escribirla, en que luego la novela vea la luz, ¿no? Todo el proceso. Son dos años casi desde que se termina. O sea, la persona que está ahora mismo, en este caso yo, ¿no? Podría ser cualquier otro, defendiendo una novela, habla del pasado. Al final es como la del historiador, que comentaba antes. No estás hablando de tu yo actual, defendiendo lo que has hecho con tu forma de pensar y tu estilo literario actual. Estás hablando de algo que has hecho hace dos años, y tienes que tener que convencer a la gente de que sigue siendo igual de bueno que cuando lo terminaste, ¿no? Que al final es un proceso simplemente de evolución. Pero, claro, desde que una novela ve la luz, bueno, desde que un manuscrito final se termina, no el primero, porque eso tiene varios procesos de reescritura, hasta que ve la luz, se ha escrito mucho, y no lo he escrito todos los días. Hay veces que por otras cuestiones no puedo, pero no he escrito todos los días y no lo compenso. Y ahora estoy trabajando, esto es primicia, esto lo comentamos en directo, no sabemos serios, va a ver la luz el mes que viene una novela que se titula Moho, que es una novela, es un drama de terror que ocurre en Astillero, es la historia de una familia separada, es el profesor de lengua y literatura, que es escritor de novelas históricas, su hija, que es todo lo opuesto a él, porque es muy tradicional, ella pues es muy revolucionaria, y la mujer que es inglesa, están separados y ya vive en Inglaterra, es galerista de arte, y está pues con un joven artista, ya sabes, de moda, de estos que es el gran artista, y la historia de esta familia, en el momento en el que ella, la niña, bueno, niña de 15 años, bueno, está en la raíz de una manifestación en el matadero de Guarnizo, y uno de los empleados se obsesiona de ella, hay un conflicto, se obsesiona con ella, la quiere hacer daño, es una persona, es un demente, bueno, no es un psicopata, es un sociópata en este caso, pero esa persona se lleva vísceras y se lleva restos del matadero, para alimentar a algo que tiene en el garaje, y es toda esta trama que al final lo que encierra son secretos familiares, el deseo, o sea, buscar la persona que deber de hacer es y no dejar que la vida te derrote, ¿no? Es una novela tensa... Es un drama, lo has dicho, es un drama de terror total... Sí, sí, no, no, es un drama, y es mucho más psicológico, es mucho más literario, es otro estilo diferente a Mimo, pero que tiene conexión, porque al final el sargento de la Guardia Civil que vemos en esta, que trabaja, vamos, en la novela de Mimo, también actúa como un personaje secundario, con un poco más de peso que Mimo, en la otra novela, y sus conexiones son novelas independientes, y es una novela que ocurre en Astillero, que es mi pueblo, que lo conozco bien, y como le tengo cariño, también vamos a destrozarlo un poco. Todo lo... Estarás en Madrid, pero todo nos lo ubicas en Cantabria. Casi todo. A ver, ahora estoy trabajando también, porque esa novela está terminada, ya saldrá dentro de poco, luego hay una obra que el segundo borrador estaba terminado, estoy trabajando una trilogía de terror sobre la mitología cántabra, la primera obra ya está terminada, pero ya sabes que hay que dejar reposar entre un libro y otro. Estoy trabajando en una segunda colección de cuentos, relatos, que estos ocurren en Madrid. Es una novela corta, que igual llega novela siendo corta, que no es lo mismo que novela corta, al final es un pequeño lío, con un par de relatos, uno ya está terminado, y son especialmente... Es terror duro, es escatológico, casi absurdo, y eso sí que ocurre en Madrid, los tres, pero principalmente trabajo en Cantabria. Siempre terror, porque eras lector de terror, entiendo. Ah, yo soy lector de todo, de todo. A mí me gusta mucho Stephen King, me parece que es un genio, por supuesto. Lo es. Lo es, si lo digo me parece, por si acaso, lo es, tiene obras buenísimas. Bueno, Itte es una maravilla de novela, pero no, al final el toque de terror lo que hace es permitir ahondar en otros temas que una novela normal no trata. Si a un lector se compra solo una novela, que sea una novela negra o un thriller, y le metes cinco páginas ahondando en los sentimientos de un personaje, o en motivación oscura, y dice, ¿cómo ha bajado el ritmo, no? Pero si cuando se lo compra, piensa él que es una novela de terror, aunque el texto es lo mismo, va a llegar a ese punto y es cuando va a decir, joder, qué bien, ¿no? Porque esta persona está escribiendo algo que no se dice en voz alta, está tratando un sentimiento, una infidelidad, por ejemplo. Tú lo tratas desde el punto de vista de un drama o un thriller, y tiene unas consecuencias en la obra. Lo tratas desde un punto de vista de una novela de terror, y es mucho más literario, es mucho más psicológico. Eso es lo que me gusta, el terror. Pero luego, pues, trabajando a posteriori, pues, novelas de ciencia ficción, un término medio, obras de fantasía, novela negra pura, detectivesca, pero cada cosa lleva su tiempo, a poco a poco. Bueno, pero tienes mucho entre manos, y tienes mucho realizado también, que está a punto de ver la luz, que es el trabajo que tienes. Sí, y tengo obras que las he terminado, el primer primer abordador, y se han quedado ahí, pues, ya sabes, lo que es al final la marca de autor, ¿no? Cuando ya tienes un cierto público o un éxito, ya puedes sacar lo que quieras, porque, bueno, es una anomalía, ¿no? Sí, pero primero te tienen que conocer. Pero primero tienes que ser el algo de algo, no ser la copia de, o ser alguien que, bueno, escribe libros, saca lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final Cantabria, yo creo, que aporta tanto a cualquier tipo de género literario, con un hilo conductor, porque al final tenemos playa, tenemos montaña, o sea, podemos hablar, tú piensas, un típico thriller con las montañas brumosas, no lo tienes. En cambio, ¿quieres que mientras hay una novela de terror, lo puedes hacer también? ¿Quieres venir a la ciudad para hacer otro tipo de obra? ¿Quieres tratar en la costa? ¿Puedes tratar otro tipo de novela? ¿Puedes tratar lo que quieras? Y si, como al final el estilo es el tuyo, por mucho que vayas evolucionando, siempre está esa... Dentro de esa marca es algo que es tachonado, y dices, esto es mío, esto es donde voy a trabajar, ¿no? Luego podré salir, pero me van a conocer por esto. Y si encima es un poco más oscuro de lo habitual, un poco más políticamente incorrecto, pues es más, dice, bueno, esta es una novela de Héctor, ya sé lo que me voy a encontrar, y si me encuentro algo más flojo, pues bueno, pues espero la siguiente. Ya sé por dónde van los tiros. Una última pregunta, Héctor, que manejas también mucho el relato corto, ¿es más difícil el relato corto que la novela? Porque en la novela tengo espacio para desarrollarme, y en el relato corto, pues como el reportaje corto en tele, hay que comprimir. Yo creo que a nivel de contar una historia completa que sea satisfactoria para el lector, el relato corto es más difícil, porque con menos palabras tienes que formar una historia completa. O sea, el lector tiene que leer cinco páginas, diez o quince, en el metro o en el baño o lo que sea, y cuando lo cierra y llega la segunda lectura, que es la que haces ir en el libro delante, cuando piensas en la historia, tiene que formarse un panorama completo, en 360 grados de la obra, ¿no? Esa parte es más complicada. Pero sí que es cierto que luego, que también es más fácil, porque no vas a cometer errores, porque, ¡ay, este personaje tenía ojos azules, y en la página 343 he puesto, ¡qué jope, que me he confundido en esto! O no, es que su forma de expresarse de repente en estos dos capítulos es totalmente diferente. Como un relato corto lo vas a escribir en un día o en dos, si se extiende a una novela corta en dos semanas, más o menos vas a tenerlo ahí, lo llevas en las venas cuando lo escribes, y ese error le evitas. Pero claro, puedes ponerte a escribir tres o cuatro páginas y que no digan absolutamente nada. O sea, un relato corto es un bofetón, y una novela es un combate de boxeo. ¡Uy, qué buena comparativa! Héctor Manterola, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haberte acercado hasta aquí a presentarnos Mimo, que nos quedábamos con ganas, insisto, cuando lo presentaste en Santoña, y nos quedamos pendientes de la siguiente. Hablamos para Mo, ¿te parece? Hablamos para Mo, me parece. Gracias Héctor, un abrazo. Hacemos una pausa, ahora enseguida continuamos. Hasta ahora. ¡Gracias!